Choque tras choque en tierra amarga. Antes de que la serie fuera definitiva, todos empezaron a hablar de que Demir y Aman moriría en la final. Entonces, ¿Demir realmente morirá en la final? Según todos estos rumores, la serie debería ser definitiva. Entonces, la serie llegará a la final como se dice, o continuará donde la dejó con su cuarta temporada. Nos enteramos de que Ali Rahmet Fekeli se despidirá de nosotros antes de pasar a la final. Entonces, ¿cuándo Ali Rahmet Fekeli se despidirá de tierra amarga y quién lo matará? ¿A quién perderemos en la gran guerra iniciada por Fikret? Mira el video hasta el final para conocer todo esto y más. Porque cada escena es un detalle. Si está listo, comencemos. El guionista llegó a tal punto que todo el mundo piensa que Demir estará con Züleyha y vivirán un amor para siempre. En realidad, el público quiere esto, pero el guionista no lo cree. La idea del guionista cambia tanto que se enamora de Demir hoy de Züleyha y mañana de Umid. En este video, hablaremos sobre el futuro de Züleyha y Demir. ¿Züleyha dejará la serie de forma sorprendente o llegará a una final con Demir? Si, los que dicen que Züleyha no debe dejar la serie, como el video, veamos cuántas personas contamos. Aunque, ¿este final se hará con final feliz o, como se dice, con la muerte de Demir? Si Demir muere la final, creo que todos elegirán el lado de Fikret. Porque si se llega a este punto, sepa que Demir ha cometido un gran error. Quizás Demir mate a Ali Ramet Fekeli. Veamos si realmente sucede algo como esto. Mientras hablamos de la marcha de Ali Ramet Fekeli, sigamos con él. Sabes que Kerem Alsk, quien interpreta a Ali Ramet Fekeli, fue el presentador del programa Seney Ebu Zamanlar, que comenzará en TRT1. En este caso, Ali Ramet Fekeli debería dejar la serie. Entonces, ¿cómo dejará Ali Ramet Fekeli la serie? Su separación será mortal, al igual que Unkar Yaman y Ilmaz. Esto es seguro. Entonces, ¿será la muerte de Ali Ramet Fekeli naturalmente o su muerte será causada por una bala accidental? En la guerra entre Fikret y Demir, Ali Ramet Fekeli podría morir como resultado del fuego de Demir. Dejemos de lado esta posibilidad. En este caso, esta guerra se pondrá caliente y grande. Fikret seguramente vengará su tío. En este caso, Fikret terminará su existencia en las tierras donde los Yaman gobernaron injustamente, con Demir Yaman, el último heredero, y de esta manera, terminará la guerra entre los Oka y Fekeli y el pueblo Yaman. Por cierto, los que saben que Fikret es el hijo de Anan Yaman han aprendido por ahora a Sevda, Züleyha, Ali Ramet Fekeli y su tía que acaba de entrar en la línea y finalmente Murghan. Creo que el yenista está usando una táctica para ofender a la audiencia con Demir. Supongo que los unirá y luego los separará para ofender tanto a los que aman a Züleyha como a los que aman a Demir. Supongo que esta separación no será una separación normal, amigos. Demir Yaman se convenció a sí mismo de que nunca vería el amor que esperaba de Züleyha, así que creo que se perdió en Umit para satisfacer esta hambre de amor. Pero ahora ha vuelto a Züleyha. Entonces, Demir Yaman causará problemas más tarde porque perdió su día ante Züleyha o Demir Yaman no renunciará a su decisión y seguirá estando con Züleyha? Creo que esta situación cambiará las acciones de Umit. Así que las acciones de Umit lo determinarán todo. Como se vio en el último episodio, Umit llamó a Demir a su casa y trató de volver a su grito. Dijo que entendía a Demir y dijo que lo esperaría para siempre. Pero esto no será así. Después de algunos episodios, Demir Yaman puede volver a Umit nuevamente. Porque no tendrá otra opción. Tengo una conjetura al respecto, chicos. Miremos la situación desde el otro lado, ya que estamos listos, Fikret Demir ha hecho la guerra a Yaman. En esta guerra, podemos perder tanto a Ali Ramet Fekeli como a Züleyha. Vale la pena mencionarlo una vez más. Si la serie llega a su cuarta temporada, es decir, si llega al final de temporada en lugar de la final, espero con ansias la partida de Züleyha y Ali Ramet Fekeli. Todo el mundo estaba extraño después de que Züleyha le dijera te amo a Demir Yaman después de Elmaz. Esto es algo natural para mí, por supuesto. Porque si recuerdas, Züleyha dijo que no podía amar a Demir hasta que Elmaz muriera. En realidad, esto también es algo natural. Porque Züleyha cayó al vacío y se quedó sola. Quizás esta situación lo llevó a Demir. Si, cuando miramos todo esto, todo parece natural. Si, amigos, tomamos notas mientras veíamos este episodio. Hay algunos detalles, intentaré explicar estos detalles en el nuevo video. Mientras tanto, obtuvimos nueva información sobre el nuevo proyecto de Uğur Güneş. Compartámoslos de inmediato y luego terminemos el video. La nueva serie Laul Slans de Uğur Güneş. Conocido por ser un drama de época, Laul Slans trata sobre el amor imposible de Gülfe, la hija de Malik Bey, el jefe minero Enzonguldak, y el minero Dabut. Se parece un poco a Tierra Amarga. En resumen, no hay información sobre el compañero de Uğur Güneş en la serie, que comenzará a rodarse en abril. Dije esto en mi video anterior. Faruk Teber se sentará en la silla del director de la película goth firmada Lans Wühtoutlao, que se transmitirá en las pantallas de Fox Televisión. Se creará una meseta de Zunguldak en Estambul para el rodaje de la serie. Si, di muchos detalles sobre esta serie en mi último video. Poseyente Madilal Altmvilek de la colección Bitter Lans La popular serie de pantallas de Adb, Bitter Lans continúa su camino con pasos seguros. Desde el día de su emisión han sido muchas las llegadas y las series de época que han llamado mucho la atención. Los dos nombres clave de Bitter Lans, cuya historia avanza con desarrollos inesperados, son Züleyha y Demir, los imprescindibles de la serie. Unkari y İlmaz han ido, pero los dos nombres que forman el marco principal de la serie siguen ahí. Aunque nadie lo esperaba, Züleyha le confesó su amor a Demir. La serie de televisión Bitter Lans llegó a un punto que los espectadores nunca esperaron. Junto a la historia que nunca pierde su emoción, se sigue hablando con su actuación. La siguiente pose de la serie Züleyha, Ylal Altmvilek y Demir, Murat Unalms, revela la sinceridad de los dos actores detrás de la cámara. Para la serie, que ha estado en pantalla durante tres temporadas, los actores han estado trabajando juntos durante meses, viven una vida lejos de sus hogares y familias debido al rodaje en Adana. En este proceso, las amistades se desarrollan y los lazos de amistad se experimentan más estrechamente. Ambos actores llaman la atención con su pose, lo cual es un indicador de ello. En la publicación de Ylal Altmvilek en su página de Instagram, la sinceridad de los dos actores se puede ver en las expresiones faciales. Mientras los que miran la serie esperan ver una nueva página en el amor de Züleyha y Demir, esta pose viene como, ¿Züleyha no debería verla? Literalmente te hace decir. Aparte de la ironía del trabajo, los dos exitosos actores son observados con interés en el ADD todas las semanas con una actuación que es apreciada por todos en la pantalla. Detrás de este éxito, se ve que hay una buena amistad detrás de la cámara así como una armoniosa colaboración en pantalla. Si amigos, estamos al final de otro video. Eso es bastante nuevo por ahora. Volveremos tan pronto como se publique un avance. Si aún no estás suscrito, suscríbete y sigue el canal. Nos vemos en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!